¡Hola curiosas y curiosos de las redes sociales! Como cada lunes, os hacemos un resumen con las mejores noticias de marketing digital y redes sociales. Esta semana hablaremos de que Clubhouse ya está disponible para todo el mundo y de que miles de streamers en Twitch están siendo afectados por la industria musical. Y hablaremos también de los me gusta en Instagram, Twitter y Facebook. Asimismo, Instagram aumenta la duración de sus Reels hasta los 60 segundos como TikTok. Que YouTube permitirá ver vídeos en bucle desde los teléfonos y que Twitter dejará de verificar cuentas hasta nuevo aviso. Y eso después de lo que os dije la última semana. Además, LinkedIn lanza nuevas herramientas para impulsar las publicaciones y muchas más noticias que te contaré luego. Y nada, si te gusta el contenido de marketing, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooossss! INTRO Estas son las mejores noticias de la semana. ¡Empecemos! YouTube agrega un botón para que ver vídeos en bucle sea más cómodo. La nueva función llegará para los teléfonos Android y, aunque no está disponible para todo el mundo, permitirá reproducir de manera constante un vídeo sin tener que darle al botón de reproducir. Podremos encontrar esta característica al pulsar los tres puntos de la parte superior mientras reproducimos un vídeo. Ahí encontraremos la opción de Loop Video, que nos permitirá reproducir en bucle. Esta opción ya la podríamos encontrar en los ordenadores en el menú de opciones que nos ofrece al hacer clic derecho. Así que ahora, si te gusta una canción, la podrás poner en bucle sin tener que darle todo rato al botón de reproducir. En Twitch están decepcionados con la industria musical por este motivo y podría afectar a miles de streamers. La plataforma ha recibido más de mil reclamos de marcas musicales por infringir los derechos de autor de canciones. Y la gran mayoría son streamers que están escuchando música de fondo mientras emiten juegos o eventos en la vida real. Por la gran cantidad de demandas, desde Twitch creen que quienes poseen los derechos han utilizado herramientas automatizadas para escanear e identificar música con derechos de autor, tanto en clips como en vídeos, lo que significa que probablemente envíen más reclamaciones. Y a través de un correo electrónico, la empresa ha expresado estar decepcionada por estos reclamos y asegura que está intentando tener un acercamiento con los responsables, pero que hasta hoy no ha podido. LinkedIn lanza nuevas herramientas para impulsar el alcance de tus publicaciones El gigante del networking propiedad de Microsoft busca despegar su monetización a través de nuevas herramientas para impulsar el alcance de las publicaciones. En primer lugar, la red social ha lanzado una nueva opción llamada Boost o Impulso. Y tal como explica LinkedIn, a veces, cuando publicas una actualización orgánica en la página de tu empresa, puedes ver que tiene algo de tracción y es posible que desees capitalizar ese impulso sin tener que crear un anuncio nuevo. Por tanto, el botón Boost o Impulsar, se encontrará en cualquiera de las publicaciones de la página de la empresa. Y podrás elegir entre cuatro impulsos diferentes, conocimiento de marca, reproducciones de vídeo, engagement y visitas al sitio web. Y también te permitirá seleccionar el público objetivo por perfiles, intereses o mediante plantillas de la propia LinkedIn Audience. Además, claro, de poder controlar el presupuesto de la campaña. Instagram amplía Reels y permitirá crear vídeos con una duración de hasta 60 segundos. Los Reels empezaron el verano pasado siendo vídeos de 15 segundos. Tan solo un mes después, los subieron a 30 segundos de duración y ahora lo duplican nuevamente en un cambio que pretende reflejar mejor las necesidades de la comunidad. Con el objetivo de potenciar sus Reels y los Lives, Instagram también anuncia la incorporación de Insights, que es su herramienta de analítica, a ese formato, así como también a las emisiones en directo. A partir de ahora, Reels incorporará nuevas métricas, como pueden ser el número de reproducciones, las cuentas alcanzadas, los me gusta, comentarios guardados y compartidos. Y para Live, también se incorporan las cuentas alcanzadas, el pico de espectadores recurrentes y también los compartidos y los comentarios. O sea, que no está nada mal, ¿eh? Clubhouse para Android ya está disponible en todo el mundo Hace un par de semanas, la exclusiva plataforma de chats de audio había llegado para Android en Estados Unidos y finalmente ahora llega sin ninguna restricción geográfica. Eso sí, para entrar a la red social, todavía necesita recibir una invitación de algún usuario que ya permanezca a la aplicación, lo que, claro, limita en gran cantidad la cantidad de usuarios posibles. Mientras tanto, Telegram y sus chats de voz 2.0, Twitter Spaces o los directos solo con voz de Instagram continúan perfeccionándose en base a la idea de Clubhouse, lo que hace que la competencia sea cada vez más dura. Instagram ofrece la opción de quitar los me gusta de tus publicaciones Para algunas personas, la idea de que los usuarios reaccionen de manera negativa a sus publicaciones o simplemente que no reaccionen, causa que no usen al máximo esta plataforma. Por eso, Instagram ahora ofrece la opción de esconderlos. Esta es una opción muy reciente y todavía no todos los dispositivos pueden contar con esta función, ya que es agregado de momento solamente a unos pocos e irá apareciendo progresivamente en todos los móviles. Para hacerlo, debes presionar el botón de opciones para la publicación y en cada publicación tienes disponible varias opciones para adaptarla a tus gustos. Dado esto, debes entrar en el post y en la parte superior derecha de la pantalla se encuentran tres puntos verticales. Presiónalo y verás las opciones. Selecciona Ocultar el recuento de me gusta y una vez haya realizado esto, los usuarios dejarán de ver el número de me gusta que posee cada publicación. ¿Qué te parece todo esto? Twitter dejará de verificar a usuarios hasta nueva orden Lo que oyes, la red social detuvo la opción de verificar la cuenta tan solo ocho días después de volverla a habilitar, como te dije aquí, aunque prometió retomarla en un futuro. Piensa curioso que en España, desde hace tres años, no era posible acceder a la verificación de Twitter y debíamos esperar que la propia plataforma lo hiciese de forma autónoma. Un proceso que, la verdad, es muy difícil que pocos consiguen. Por eso, nos sorprende que después de recibir más de mil solicitudes, Twitter anuncie que no aceptará nuevas peticiones hasta haber terminado con las recibidas. Pues nada, esperaremos. 2. Twitter seguirá los pasos de Facebook y añadirá más reacciones a los tuits Twitter está estudiando la posibilidad de copiar uno de los movimientos de Facebook e implementar una gama de reacciones más amplias que un simple me gusta. De realizarlo, podríamos ver, junto al botón de me gusta, diferentes tipos de emoticonos o algo similar. Eso sí, dejando fuera la opción de no me gusta. La función ha estado en prueba por al menos un par de semanas, pues para la compañía, es vital que no pueda ser usada para la intimidación o el acoso a ninguno de sus usuarios. Veremos qué tal lo hacen. 3. Facebook no limitará las funcionalidades de WhatsApp Esta es la segunda vez que la compañía se ve obligada a dar marcha atrás, debido a la presión tanto de los usuarios, los colectivos e incluso las administraciones. Por ello, Facebook ha anunciado este lunes que renuncia a limitar las funcionalidades de los clientes de WhatsApp que no hayan aceptado sus nuevos términos y condiciones. La compañía había puesto como límite para hacerlo el 15 de mayo, después de haberse visto obligada a retrasar cuatro meses la entrada en vigor por la oleada de críticas contra la plataforma a comienzos de este año. Y es que los nuevos términos suponían aceptar que la aplicación compartía determinados datos con Facebook, la empresa madre, y que a su vez Facebook podía hacer negocio con estos datos. Pues bien, la empresa ha recordado en todo momento que las nuevas condiciones no tendrán efectos prácticos en la privacidad de los residentes en un país miembro de la Unión Europea. Porque claro, aquí el Reglamento General de Protección de Datos, la famosa RGPD, impide que se puedan usar los datos de una empresa a otra. Twitter agregará anuncios en sus historias Twitter confirmó que en los próximos meses introducirá anuncios a sus historias, las conocidas como flits y primero lo hará en algunos usuarios de Android e iOS en los Estados Unidos. La red social buscará a través de estas pruebas determinar la forma ideal en la que introducirá los anuncios para que resulte poco invasiva. De esta manera, los anunciantes podrán crear anuncios de hasta 30 segundos en los flits, y aunque se desconoce cuándo empezarán, ya son un hecho. Y nada curioso, aquí están las noticias de esta semana. ¿Qué tan parecido? ¿Cuál noticia te ha gustado más? Me lo puedes poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo que te va a gustar. Seguro, si no eres suscriptor, que le des a este botón. Y estos dos botones son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.